Papachongo por fin bajó papachongo Metiendo cabra, tu sabes Y tenemos un grupo de gente por ahí detrás de cámara Esto hoy, este video está prometedor En los últimos días, ¿qué está pasando? Pero tiene que mencionarse y no untar papachongo Ay, 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 tú le montaste fuego a uno tigre Y le voy a seguir montando intento a mí y ya No, el hombre está todo, el hombre está todo como él te dice Uno tiene compromiso ahora mismo, él tiene su gata que él le da Normal pero sin compromiso De contra el lambón Eso es lo que hay Ay, 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 entonces Desde que yo frené aquí y se montó la gana Ay, 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 ay Lo bueno es que la entrevista de Marco Trello Martini Garzado y Fabián Leni En tres días cogió mil y pico de vida y la tuya lo que tiene tres mil y pico Oye, lo malo mío es que si yo le respondo a ellos No, voy a bajar, de bluetooth Lo que le cayó fue un botón de la bocina de dos, ya me lo piso prender más No, porque si yo por aquí es un tema de los míos uncillo Dí que de esta bocinita, ni que tú arreglas, ni que de esta bocinita Dí que de esta bocinita Dí que de esa bocinita señores si hago un lío aquí ahora todo el mundo ahora cuando miren cuántas caras nuevas miren cuántas caras nuevas yo no entiendo lo que está pasando aquí hoy tenemos al fe y a damián martínez y no señores papá yo me entiendo cabra estoy este vídeo está prometedor y por ahí está la mantequilla también hoy se va a montar el nombre tuyo es el que más se ha mentado en estos últimos días que está pasando pero tiene que mencionarse y no un tanto pachongo y le voy a seguir montando atento a mí y ya no hay miedo para nadie el papo como que se llama el papo la página mejor reconocido como el gobernado se cogió la demanda pues tiene que cogerse la nube es un rafagazo que lo que le desmochó la mitad estoy loco porque para que para yo con eso no déjamelo a mí que yo puedo con él solo no aporta poco le ponca dos y tres un solo y a ti también se le da se le da también con eso le van a actuales y hombre para que suba ya está empezó a aplicar la sorpresa entrevista que cada uno no va a partir de la demás por ahora ella ahora ustedes saben quién cogió un rebote y todo por aquí la mancha negra no es verdad que si se habla de la mancha que lo su respeto la mancha su respeto lo tiene para mí está que yo no yo no yo no tengo amigos eso eres tú con un loco pero yo respeto lo tiene la mancha que lo que ya no hay que seguir hablando pero para ti y ya una pregunta porque yo sé que a ti no te han dado a poner menos que puse uno de los cuerneros que tanto mientan por ahí está hoy aquí hay que tener yo no tengo todo quiere no yo solamente comparto tengo amiguita ya luego se me pega un vainita tú sabes también a martínez de pura no el hombre está todo el siempre está todo como él te dice no tiene compromiso ahora mismo él tiene su gata que le da normal pero sin compromiso entonces díganme ustedes qué es lo que vamos a hacer hoy porque miren el tema del hombre araña está calientísimo ya también me di que uno de los de los del hombre araña hoy 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 yo bien enfocado en lo de califa lo que me dijo la mujer de allá afuera porque eso me ha dolido mira damián tú estás listo para demostrar yo voy a hacer una llamada que tú me vas haciendo por aquí peligroso yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo me gusta esa positividad vamos a darle volumen a todo esto vamos a ver señores ojalá ya también no lo deje implantado porque estaba a ser el plante de la historia la llamada las llamadas señores esto va a ser esto no tiene que pagar el flaco la pantalla Ya déjame grabar la pantalla Viene vos Y ahora me escucha Mira Yo estoy aquí en un video Aquí yo tengo A Damián Martínez Y yo quiero que tú Hago una confesión Estamos en vivo frente a la cámara ¿Qué hay entre tú Y Damián Martínez exactamente? Somos pareja ¿Que son pareja? Claro ¿Hace cuánto tiempo? Como un mes y algo Como un mes y algo Entonces algo reciente ¿Cómo se está comportando Damián Martínez? Bien Seguro que bien Una pregunta ¿Tú has venido ya A República Dominicana? No No Ok ¿Piensas venir A República Dominicana? Sí ¿Cuándo más o menos Vas a venir A República Dominicana? Por Julio Así Julio Ok Entonces Tu nombre Para que el mundo entero Lo escuche María Ok María Muchas gracias Un placer Acabas de salvarle Parte del pellejo A Damián Que había muchos tigres Aquí que estaban diciendo Que él no tenía nada Que era mentira Y ya conocimos A la famosa María Ok Un placer Colegio Colágeno Colágeno Este colágeno Colágeno Pon eso por allá Johnny Por favor Ven enganchale esto En pleno video Ven, ven, ven Toma Señores Hay dos datos Hasta ahora mismo Dale Suelta El primer dato Cuando ustedes quieran Ustedes no me dejan hablar Pero cuando ustedes quieran El primer dato Es que Simón Sonido Es un hablador Porque Simón Sonido Dijo que él se fue En el carro De Jake Con Damián A buscarla En un espelario puerto Cosa que no son ciertas Tirando mega ancho Tirando mega ancho Y ni que se quedaron Ni que en una cabaña En un hotel Por ahí ¿Ellado? ¿Ellado? Sí Anda, tía Vamos, ¿como el gol? No La mujer y Damián Y él es de No, yo no sé Pantezco yo Hablando cosas que no son Entonces Simón Sonido Mentiroso Lo segundo es Que Damián Sí tiene una mujer Atención Ven acá Damián, ¿qué tiempo Tú tienes de dejado De la mujer? De la mujer Tú tienes un bodico Por ahí Como cuatro meses Como cuatro meses ¿Y hace qué tiempo Ya se metió En el aire de la mujer? Ya se metió Fue Eso hacen como 15 días Por ahí Ah, no, porque yo decía Que Damián también Un hablador No, Martínez Está picando Atención país Atención país Está paqueteando Y eso es lo que Viene daño Porque tú sabes que Tiene una rubia Tiene una rubia ¿Es que españa es que es? Es que se lo voy a preguntar Es que España Es lo que se mueve Euro Tiene una española El hombre está pensando En grande Estáadamente chiquito De tamaño Pero está pensando En grande Ya eso está diciendo Volando a la montaña Se acabó ya Ay Ya hay un avión Como volado No, espérate Tú tienes que Lave esos códigos con eso no 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 lo malo es que si yo le respondo a ellos pero cual le miguel dónde está se fue pero wey aclárame porque tú ahora mismo mira te metiste junto pero tú dijiste a quién no le han pegado los pueblos pero todavía no existió el hombro es probable tú estás mintiendo que los propios amigos lo que tú defendiste que esa noche han matado con la mujer tuya no está bien ahí porque yo no yo no controlo ese culo estamos claro de que tú no lo controla ellos han matado con ella sí o no porque me contigo yo prefiero morirme no hay un amigo entonces no yo quiero que se deshacen eso por la de la cámara la atención país no máximo de sábado yo voy a poner un frío yo me sacaste tú sabes de cuál es tigre tu sospecha no yo no sospecho ninguno para tú dices y tú estás firmando que sí que te la cogieron tú sabes que alguien te la cogieron tiene que sospechar pues fulano fulano está bien está bien cuando te equivocas también porque tú no puedes saltar aquí al antecámara y que no también me la cogió atención también yo no puedo saltar eso porque estoy hablando mierda también dice que que no llega hasta él y que no baja de que hasta él y que todavía yo no se lo permitió también al fin al final no es mi gusto mira el maestro mío si dijo el maestro mío si te acabó el juego porque yo nunca le he arreglado música no estamos hablando de plantas de bluetooth lo que le cambió fue un montón de la bocina de dos días lo que se prende más no porque se ve por aquí a usted maestro mío si yo soy yo si vienes de esta bocinita dice que tú arreglas dice que de esta bocinita y de cuál va a arreglar el maestro mío si dijo papá yo lo que tiene que decir es que él andaba con un grupo de tigre dice que pana lo mismo que él estaba defendiendo aquí y todo esto pero cuáles 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 y entonces entre esos dos la ventana yo soy yo soy mariflor y yo la mujer de ello pero cuál es la mujer del ente conozco tampoco le estoy preguntando a usted una vez que fue a llorando si la cifra lo dejo haciendo el sexo al aire y se fue como que elige la tiempo cuando te que yo explico y que cuando llevo el pico yo que ya le pregunto el tipo de cumpleaños sí el tipo de tipo de coche la tibu estaba al lado me ha tomado mi amado mi amante de él y eso miguel ¿Pero quién? Gayelin ¿vino que el día? No Gayelin no Gayelin Vele al mando de Gayelin que Gayelin estaba en una plica Gayelin no fue En la pabela me dió una información No no la pabela está apagado Muy secreta Me dió una información secreta y me dijo papá chongo no puede hablar porque la primera vez que él se casó amaneció de parda la posición del peso pero que venga aquí me lo explique eso también que yo me lo un venado y un venado consciente porque no salió aquí y cualquiera se desaparece para ahora ya que ustedes están aquí yo quiero que algunos de ustedes porque tienen eso como muy callado el tiempo de que ya lo venado salgan en el aire hay di que mucho venado consciente la cara mire ese todito seriamente el lobo y una mirada como desde ojo yo me moví con ella pero tú sabes que ella me pone a mí y saben menudo el hueso entonces más como todos una muerda está como la mía que le manda a lo suyo pero yo no puedo no podía votar en ese en ese en ese momento la que tú le llamas de beca porque tiene que haber un beca que tú le dices que te becao no porque no te puede decir que me becao no yo no yo duré como tres meses sin trabajo y salía bonito cuando estaba recibiendo mensual no 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 porque no es mensual que no es mensual no es diario ¡Ey! ¡Estamos cayendo! ¡Ya estos tigres saben con quiénes ella andaba! ¡A los alemanes ustedes se están refiriendo! ¡Los tigres que son los tigres! ¡Los panas de él! ¿Cuál panas de él mismo? ¡Los panas de él mismo! ¡Los panas de él! ¡Por la cual hay un motor! ¿Estás bien pecho como panas míos? No, porque yo nunca he tenido panas. ¿Cuál es panas mío? ¿Tío quién es panas mío? ¿Tío quién es panas mío? ¿Tío quién es panas mío? Jojo y Máximo. ¡No! ¡No! O sea, está bien. Soy Jojo y Máximo. Pero lo que lo usaban ustedes porque son los panas. ¿Cuál es? ¿Que yo me dejaba usar? ¿Lo usaban? ¿Pero cuáles? ¡Dime cuáles! ¿Los panas que lo usaban? ¡Pero cuáles! ¡Entonces no estoy hablando! Porque si tú no sabes una cosa no lo digas aquí a la antecámara. No, no estamos hablando de la antecámara los que lo usaban. Tú lo sabes. ¡Pero cuáles daban sus 150 a comprar su hogar y su vaina! Y los demás se mantenían atrás, tú lo sabes. ¡Pero cuáles! Señores, cuándo se vino la que fue esto es más tiralopana. ¡Lobos! ¡Dame un break! Ahorita cuando hablamos de los cuernos. Tú dijiste que este es el único que no te han pegado cuernos. ¿Por qué tú tienes esa certeza de afirmar semejantes? Yo tengo esa seguridad por la mujer me va a salir de mi casa. ¿A vos tú la tienes prisionera? ¡Prisionera! ¡Atención de crimen! ¡Prisionera no! No prisionera. Si no que ella sí. ¿A qué no le gusta salir mucho? Que a ella no le gusta salir mucho. Yo la saco lo mismo cuando yo vi y su padre estaba. ¿Tú me entiendes? ¿Y cuando tú te vas a trabajar? Porque la mujer de esto no había que sacarle. Ella salía sola. ¿Y cuando tú te vas a trabajar? ¡Se iba sola! ¡Se iba sola! Y ella para cabina con tres malos. Y yo no le pagaba candado porque yo era más malo que ella, que yo la dejaba ahí. ¡Dale a la puntina peixe y no me apache el huevo! Oye, que es lo que pasa con Eterling. ¡Ay! ¡Ay! Tú sabes que el Lobo conoció a la Mola ahora y en verdad le fue bien. ¡Ay! ¡Claro! Tú sabes que él todavía, porque cuando uno por primera vez y que uno apuesta al cien, ¡Tú sabes que ¡uh! ¡Ay! Ahí viene el dolor de cabeza cuando entonces escucha el golpe. Ahorita lo veremos con una de Teodoro. Porque tiene que estar preparado para la vaina si tú eres Chucky. Tiene que estar preparado para el golpe. Esto quiere decir que la vaina para abajo. Esto quiere decir que el Lobo abre y que está pujando el Lobo. ¡No! ¡Ahora no! ¡No! ¡Se sentó! ¡Si no fue ahora! Tú sabes que él se sentó. Tú sabes que él estaba en Andrés en el malandreo con para seis. ¡Haciéndome desacato a los que estábamos casados! ¡Tú me entiendes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Haciendo marketing en la calle! ¡Damián! ¿A cuáles de los tigres que uno no pudo conocer? ¡Damián! ¡Damián! ¿Cómo que se llama? No son músicos, le puedo hacer un daño a ellos en verdad. Y puede hacer que se mate. Entonces después de la entrevista va a ser culpa del Lobo. ¿Entiendes? No sé si es verdad. Mira, los otros días tú tiraste algún en vivo que no se escuchó bien. ¡Ah! ¡A Grove! No, el Grove no. ¿Aquí va a apanar? ¡Tampoco, espera! ¡Tampoco! Eso tigres está caliente a nadie. jf notorio pero no tiene su feña pero no tiene una gota de talento entonces grow y el talento pero no tiene feña bien que debe hacer yo unirse los dos para poder pegarse dice los dos porque esto muestra claro que el periodico ya fuera en nueva york y aquí cualquiera y louis y esa gente se ha reglado como jamaca de banal que es millonario y jf que tiene el promo la firmo en una entrevista de verdad yo le cojo a los bancos los carros no se sabe mucho porque yo casi no salgo tú me entiendes yo no pero cuando tú sabes información y va a salir pero voy a ponerme para eso porque tú sabes que hay muchos cuadros que quieren llegar a uno y va a salir voy a soltar una vaina que máximo quiere que quiere que se pueda perder un par de detalles atención país atención la gaviota atención la gaviota oye que lo que pasa con papá chongo que papá chongo ahora está haciendo lo que le hicieron que está haciendo a mi punto de vista ahora yo lo veo es que el hombre no sale de la casa sea la doce es mentira si esta metido ya a tiempo no 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 ya yo no se la esta haciendo a la hora del muerto yo esta haciendo a la hora del muerto la pachonca a la hora de la doce que se mueve claro y yo en mi casa no tengo gente a la doce yo soy real no yo soy real no se lo que yo tengo allá después la doce usted puede a la una y las tres papas después tiene que irse como las tres papas el engancho el engancho como tal el tema de las tres papas las tres papas tampoco lo acepten así porque sabes que yo ando con él y todo lo que suerte en el tema de las tres papas ya tu hablaste ya el habló y lo ando con el ay 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 atención Luis Miguel coño porque son tres pa un solo oye máximo tu esta claro que son tres pa un solo así no atención país ay ayол ya nos dicen que ahí sale a cien a las doce es es hay que ver porque son diferentes casas huevos son diferentes son diferentes casas estamos en David Auri y somos altistas estamos en David Auri y uno de altistas, pegándolo a uno y medio a David Auri, somos altistas y que los más cotizados que yo quede y que los F que yo quede y pegándolo en David Auri a uno y medio a uno y medio en David Auri a quienes son esos a quienes, está bien no, porque ustedes a la pregunta Brian, que a Fabián Len a quien? a Fabián Len a quien son los que están recortando David Auri los FJ que son los buitres según Dique Artista a uno y medio a uno y medio a un amigo a rayo que dice cualquiera por su no haría hasta su casa dejaría, ¿cuáles son los que están recortando 300? entonces estamos dejando el almacén nada más Dios para pagar una licencia oye, como él se limpió de una nada más Dios para pagar una licencia ahora, ustedes me están ayudando a hacer esto con un lambón no, no, no porque están saliendo de casa a las 12 usted lo montó así porque en realidad es así mismo atención atención país yo quiero que me den por lo menos dos nombres de casa de la que está saliendo no podemos mostrar el nombre porque puede ser que el dueño de la casa se ofenda déjale a uno capítulo ¿me entiendes? déjale a uno capítulo aquí ahorita se habló con base no habla así que yo ando con él usted que habló con él no entiendo que nada con él con la trepa no puede ser usted desechado y se va dando el lágrimo usted no tiene mucha pida no, yo pensé que usted iba a mandar más a él alguien que mantenía no, yo pensé que iba a mandar más a él yo pensé que iba a mandar más a él mande la vida mande el no mande el no ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? porque tú estás tú estás con una sospecha nosotros estamos adivinando ¿cuál es? ¿cuál es? no te entiendo a ti oye, ¿cuál es la pregunta? oye, escuché como una voz por ahí ¿de dónde es que tú estás saliendo? pues llame Luis Miguel yo, ¿de cuál? ay tú sabes, la casa de allá atrás te va a ser loco Luis Miguel desde atrás oye, ¿loco le digo? te va a ser loco ay, ¿loco de cuál es? ay, no lo me pierdas te va a ser loco ay de cabeza, te va a ser loco espérate espérate güey, güey pero no es la de esa ahorita le brinca a nadie tiene problemas con él y de todo a tres rabas pero espérate, cuapo díte una loma, güey ¿cuál es? ¿cuál es? van a hacerme específico ¿la loma está después de una barbería? el el lobo ese tiene diferente es diferente es así llévalo de mí no, porque son diferentes ahí está la casa de mambé la de mambé pero sí es más para acá ahí está Joan no, no, no la casa se recorría con pelotas ella para acá estamos hablando como pelotas de gente si cobran 40 ay ¿cuáles son? y cuando pagan no tienen ni una ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cuáles son esas? ¿cuáles son esas? ¡Atención! ¡Atención! ¡Tómen 10! ¡Atención país! ¡Atención! Bájame la mano. Arroba de la institución FA-RB. La Fuerza Aérea. Y aquí hay 4 aéreos. El pecho. Tú estás claro que el pecho y a veces no hacen ni uno para hacer nada. Es mentira. Eso es mentira, cabrón. Aquí estamos hablando de la verdad. Si él dice que no, y me demiente, yo agarré y me voy ahí. Digo por qué. Sí. Porque aquí se habla la verdad ante cámara. Ajá. Claro. Búcame la Biblia. Dame una cura. Porque yo sé que... Cura decir la verdad y nada más que la verdad, lo juro. Oye, sacó un motor de un CG. No sé si era 200 o 150. Ajá. Y en menos de 3 meses se lo quitaban porque no lo estaba pagando. Ajá. Si tú no lo estás haciendo. Güey. Quédate. Sí, sigue. Ya, pero me voy ahí, loco. ¿Quién se lo dan a la agencia? Güey. No hay responsabilidad. Oye. Está bien. Él dijo que yo no tengo... Güey. Detrás de cámara, hagamos un pasito ahí para contigo una tontería. Vamos a hacerlo fácil. Préstame eso que está ahí. Hágame una tontería ahí. Préstame eso que está ahí. Ajá. Yo lo juro. Lo juro lo que era feo. Ahora, papá Dios, perdóname. Ponga la mano derecha ahí arriba. Y diga que no le quitan el motor. No, no, no. Pura decir la verdad. Miren, señora. La Biblia. Pura decir la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Sí. Yo juro. Ok. Póngala. Pura decir la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Te juro. El lobo tiene que poner yo. Póngala más. Póngala más. Póngala más. Póngala más. Solo la verdad y nada más que la verdad. Obligado. Ok. Póngala. Pura decir la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Seguro se nace. Seguro. Pura decir la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Afin. Llegó otro. Llegó otro. ¡Ey! ¡Gracias, señor! Güey. No, no. A favor. ¡Qué impacto deportivo! ¡Gazamiento! ¡Lo tiró! Mételo pa' acá. ¡Bum! La bomba de todos los pies. Mételo pa' acá. Lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar. Oye. Cuidado. La bomba de todos los pies. ¡Bum! Le explotó la bomba en los pies. ¡Bum! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Señores! 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 ¡No es chelta! Es para poderlo involucrar. Porque ellos siempre están notando mentiras. Ahora. Ellos no van a quedar mal conmigo ni con ustedes. Es con papá. ¡Dios! Acá. No voy a poner un maricón aquí. ¿Eh? Es un maricón ahí en el poro. ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Quién falta? Tú dirías que estás leyendo mis maricones para acá. Claro. ¿Por qué coño? No. Hay una contradicción. Están diciendo que pides el pájaro. No. Porque es peche. Es peche y no es. Si. No es un travesti. Una madre. Peche. Acláramelo del motor. Yo le voy a declarar al motor. Como usted sabe. Que. Hay un falso. Porque la gente habla de lo que opina. Si. De lo que escucha y pasa. Si. Oiga que pasó con el motor. El motor. Yo. Responsablemente. Lo entregué a la agencia. Porque tuve un accidente que me vi debajo de una goma de una patana. Yo sentí que papá dios me iba a quitar la vida. Y me la regreso. Y me dijo no puede. Ahora. Yo apuesto a este año. Y voy a venir aquí. Que. En este año. Tengo que mangar mi carro. Si dios lo permite. Atención Michael-30. Si yo me la voy a dejar de salud. Está bien. Está bien. Y el me dice a mi. Que yo no tengo. Ni siquiera. Para servirle. Que hay. Un ejemplo. Más o menos. Yo me muevo. Que pueden decir. Aquí hay. Casi varios. Porque son de aquí. Y me conocen. Pero ahora. Claro. Yo le voy a dar. Sus motorita aquí. pero la rubia que dice que escena hable usted como nosotros lo hacemos diga usted mantequilla de día y de noche yo me voy a decir porque yo soy solo esto me entiende este me tira escucha me este me tira yo pueda estar diciendo lo que diga no yo sé yo sé no respetamos en qué motor fue que tú te metiste en el cero siento yo he tenido tanto que tú no sabes espérate espérate le metiste bajo una jipeta si quien es este le metiste bajo de la patana es que a ti te gusta estar bajo los vehículos siento que Dios me dio una oportunidad no lo puedo seguir intentando es que no es que no atención 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 un día se cayó planchado en el dragueo de allí y tú crees que se nos va a planchar si coño y doble ha sido demasiado diabólico eso es lo que le duele que si tú empiezas a agarrar la historia mía no se termina dale papacho está el timón dañado ahora máximo esa gente está mal ya qué maldito hablador loco lo que pasa fue Daniel tiene una española no está no está todo ello está claro déjame a este muchacho dice que se plancha dice que cuantos no me plancha cuantos votores que ha tenido no yo se vio al derrope del derrope de diamante ay se vio al derrope de diamante de 700 pesos ahora tú que puedas subir esa cara manda a buscarme manda a buscarme manda a buscarme esto le puede echar agua manda a buscarme no se pone blanca no me habla a mí de eso manda a buscarme eso no se oscila algunos 700 pesos háganlo chino espérate no se oscila que para que la tuya es atención al animal nuevo quiere que se lo quite que se lo quite quita mucho de cloro búscate si se quita el lado está enocidado déjame ver déjame ver pero esperate el lado está enocidado espérame Máximo tú estás claro que tú estás loco pero dice errores verdad depura Máximo te manda coño me estoy buscando madre en China pero no se lo veo no vayas es que no vayas es que no vayas en China es gringo eso son americano y tú crees que a lo que dice madre en China y tú se lo quita Máximo tú asimila bien 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 mira a ver si dice madre en China si le pongo la madre en China es un roller líder está bien cuantos dólares cuantos dólares un roller cuantos dólares para mí le voy a buscar a que casa lo voy a buscar a dónde a dónde tú vives no te digas si me voy a buscar a las 5 de la mañana para que me lo llevara para la base tu vives en el aire donde le porra no hay aire oye Máximo me has mandado a buscar a las 5 de la mañana para que yo lo llevara para la base y para que yo te mandaba a buscar y se quedaba la gente no 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 pero no lo voy a buscar a su casa porque no me hace que no pagaba porque tiene que estar aquí estaba liquidado estaba liquidado no puedo con los aéreos ¿cuántos meses tenía que no pagaba? tenía como 3 o 4 yo no me acuerdo bien porque en antes yo tú sabes que el tener no me hace ganar pero ya ahora no ¿qué es el ganar? ¿qué es el ganar? ¿qué es el ganar? ¿por qué yo no veo que tú me pere? ¡tego un freno! 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 ¿y tú lo perdas la rechon güey? ¡tego un freno! ¡tego un freno! ¡yo no me pere! ¡táguenme! ¡máximo! ¡es que no es sistema de gaya! ¡máximo! 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 ¡está bien! ¿por qué cuando yo les tiro a ti los dos hablan? ¿eh? ¿por qué cuando yo les tiro a Peche? al Peche al Peche porque él no es Peche es lo que se llama la gaviota ¡ay! ¿por qué ellos dos hablan? ¿por qué ellos hablan? ellos hablan porque yo las tiro másiás duras ¡máximo! ¡yo las tiro másiás duras! ¡vamos a depurarlos! ¡atensión los pájaros! ¡atensión! ¡que te dije que diga que diga que diga que diga que diga que yo no lo poneste! ¡está hablando de penetración! ¡atensión los pájaros! ¡atensión los pájaros! ¡atensión los pájaros! ¡atención el Lobo 30! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡lobo 30! ¡no ponga! ¡el lobo! ¡el lobo! ¡el lobo! ¡y Damián Martínez! ¿de qué penetraciones es que estamos hablando aquí? Si no hay ahí todo tipo de penetraciones hay penetraciones mirá que se defiende envidas y puede ser que penetraciones también tú me entiendes? mirá lo que se defiende ¿Es que hay penetraciones de heladas? mirá... puede ser que se hayas penetradas o see que se desviden mira que se defienden mira cómo se defienden dilo tú ahora no... pa que no le lleguen penetraciones pa que no le lleguen ya ¡que no me lleguen! ¡ahora! dejo llegar que no puede saber mucha información mía él me dijo que antes él sabía, él sabía que informaciones mías no, yo no dije eso, Máximo dijo que yo debía tres veces del motor, me llevaba la vía pendiente no, él dijo que te andaban buscando a la gente de la gente y se lo quitan en su casa y me monté un cuento a mí en mi casa me monté un cuento a mí atención país me monté un cuento a mí que usted lo vio que me quitan en mi casa yo no lo vi que no, que tenés el motor teñado que tenés el motor teñado que tenés el motor teñado en su casa si mamá me dijiste ahora di que no ¡Pusítele la mano en la Biblia! ¡Pusítele la mano en la Biblia! ¡Pusítele la mano en la Biblia! Máximo, no me haga pregunta que no va a responder él le puso la Biblia hay que confesar hay que confesar hay que confesar el Eterly va a confesar Eterly él un tiempo dijo que el motor estaba dañado pero la gente lo había quitado todavía atención cámara a la que él tiene porque el motor tuvo un accidente y le faltaba un hora de adelante y por eso que dijo que estaba dañado el motor yo no sé que ese tiempo la gente le quitó el motor, ¿me entiendes? mira su cámara pero también pregunta la gente le quitó el motor ¿sí o no? sí, la gente le lleva el motor ¿Usted está hablando de mentiras? ¡Pusítele la entregó! ¡Pusítele! ¡Señores! ¡Señores! la vieron a buscar pregúntale a quién lo vio montado en una guagua pregúntalo ¿Usted lo vio montado en una guagua? yo pasé a ver una dingle y la gente le llevó a la gente a papo y ya entró a su casa ¿Cómo así? el chulo que le llevó a la gente a papo una vez en su casa pero usted lo vio el motor usted lo vio que no lo vio en ningún vehículo montado hay que no hay que verlo hay que verlo cuando te lo quitan no esos son los comentarios esos son los comentarios de que le quitan el motor los comentarios pero es la verdad no querás tú resistir la cosa yo estoy resistiendo yo dejé los comentarios yo dejé los comentarios en taxi en taxi menos contigo el papo ¿qué es lo que pasa con el papo entre tú y el papo? porque el papo le dice el papo ¿quién es el mío? el papo la tiene con todo el mundo mira espera usted me lo voy a desesperar mira a ver si papi y yo podemos salir él le han sentado ahí yo aquí imagina no los mismos y que cuando va el papo yo venga yo paso di quién tiene el número de él estaban aquí de volta yo tengo el número oye yo no sabe que lo dice Dailin y el Michael es lo que dicen Dailin y el Michael oye cuál es el problema es que no va a pasar porque es que cambian de generación miren un cambio de generación Dailin y el Michael ya es la papela no existe es la papela no existe Dailin y el Michael demandamos para el olvido oiga Dailin y el Michael la papela no existe ya 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 mira Dailin y el Michael están diciendo que Piri es pájaro no es asesorable que están siendo eso patrón ¿usted cree que soy pájaro patrón? no yo sí el Michael nunca se ha dado mujeres más duras que yo Piri 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 el Michael no se ha dado mujeres más duras que yo mujeres más bonitas que yo porque gracias a papá dios que yo no hablé algo el Michael ya tiene el mundo de la mentira junto con Abel Piri no te puedo jurar sobre la Biblia todavía pero hay un dato por ahí oculto papo aquí está papá chongo pues no digo papo aquí está papá chongo ven acá donapi ese fue otro que sonó ahora con el que me casó obligado pásamela a mí, pásamela a mí está hablando ahí y él rebasando como pero que papo guárdame la puerta abierta que va a pasar por allí ahorita miren de coco no aguanta la nebula del ojo señores se están saliendo se están saliendo es chido es chido es chido para que él ven aquí tiene que mangar 3 o 4 menores duras que estén buenas ¿y cuál tú crees que él puede mangar? es que no va a mangar nunca es que no va a mangar nunca es que no puede mangar nadie el paio lo mantuvo hasta los 31 hasta los 25 años no hasta los 26 yo creo fue Piri mira no va a mangar nunca una viejo hay un dato y el difunto de Venezuela siempre lo decía a mí no trabaja no trabaja espuésate 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 ¿está decir alguien en la vida? hey ¿está decir que la naturaleza de la noche estamos acostados ya? yo quiero pedir agarrito el Mundial ya está delín sartén de la de Linn jjjjjijorf a van de ahí malリ jajaja hay un dato de que una vez cuando estaba en la escuela medio el muchachado es grande tu di que se le bajaste los pantalones y di que tu no eres de nada y di que grande di que supuestamente dijo yo проверí con locos yo tenía cuatro novios de cuerpo pero te conté no te conté porque no era pero esperate 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 yo tenía 4 niveles de coca pero hubo un punteo y que te botaron después de esta hubo un punteo de coca tu sabes el patrón que hubo pero hubo un punteo de coca pero hubo un punteo de coca y por bajar la casa de esos muchachos que nos pegó ñemita atención parís ah no lo ha punteado no ha punteado no ha punteado mi vida estaba de admitir detrás de cámara no frente que lo ha punteado le pasé en la punta pero hubo un punteo de coca no hubo un punteo de coca hubo o no hubo faquel eso fue una de las muchachas que no se bajaron los pantalones que no se bajaron los pantalones por eso no pasamos ahí pero a nadie te lo bajaste los pantalones claro tu sabes cuando era un rulaje de la escuela acá no caí eso no pasamos ahí que sentiste después de que te bajaste los pantalones y de ahí te botaron aaaaaaah si pero a nadie te lo bajaste el grande el hermano el hermano no me entiendes hablando de grande la vea que no encontré yo cogiendo a yegua también ¡hey! 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 ¡que yo eres! estaba encima de doblos ¿que dice? ¿que fue con el grande? que me mueran el encontré con una yegua grande yo ¡séñores! el hermano de mi hija es de Michael 30 ¡hey! ¡señores! el encontré yo entablado con una yegua ustedes van a escuchar mucho ¡pi! 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 ¡ah! esos que esos tigreos tienen como unos caballos son yegueros ¡cogiendo yegua desde pequeño! ¡son yegueros! a ese señor yo me lo quedé a tope está ahí sentado ¡hay quien! al maestro no el maestro el maestro sabía que no se aguantan toculen no dice que el maestro le metió dos alas al carro, para volar a vender el senio, a vender la comida de carne, fritura. ¿Y por qué tiene que volar un pedazo a otro? Por no mirar ni para acá. ¿Pero él tiene el sonata o el civil que le va a comprar rendición? No, el civil. ¿Y el civil? ¿Y el civil? ¿Los cuantos del doble que hiciste lo que iba a comprar el civil? ¿Vas a acertar tú con esa bala también? Ahora que viene lo duro, Máximo. Bueno, yo estoy viendo una bala de los tigres, que hay un tigre que invita a los tigres, a beber para las fiestas, y hace así. Y lo involucra todo el mundo y se mete una llamadera por teléfono a hablar. Vengo ahora. Vengo ahora. A la hora de poner. ¿Quién se va a vender? El mundo es loco, el mundo es loco. ¡Atención para ahí, los vedores! El marco, el marco es el préstamo. Y hay gente aquí, sacando papeletas. ¿Y dónde están esas papeletas? Después están en la venta. El marco, después que cogió el préstamo, fue impresionando la tarjeta y todo, allá del maricón en San Isidro. Y cogió 50 mil pesos. ¿Cómo se llama el padre, verdad? El marco. ¿Cuál es el marco? Porque tiene que prensificarlo. El marco 30, ¿no sé qué le dice él? Tú me entiendes, tú me entiendes. Dale para atrás, dale para atrás. Él cogió el préstamo de los 400 y pico, no fue 300 y pico. Después que se le acababan eso, se embaló para San Isidro. Un pan del maricón y cogió 50. ¡Ay! ¿Cómo es el padre? 50 de lo duro. ¿Cómo le dice ese padre, Juan? ¡Carlo, Carlos! Y para que tú veas que él anda con el traicionero más grande que Simón. Simón Bolívar. Simón Bolívar. Simón se ha hablado mentira aquí, muchachos míos. ¡Vemos ahora! ¡Vemos ahora ligado con el marco, que venimos de coger 50 mil pesos. Chocolata es tan hablador. Chocolata es tan hablador. Chocolata es tan hablador. Que dijo que Pepo le hizo un envío. Sí. El primo es del que está para allá afuera. Sí, sí. Y todavía Pepo, yo creo que ni legalizado está allá afuera todavía en Estados Unidos. Yo tengo el número de Pepo. Llámate a Pepo. Llámate a Pepo. ¿Quién es chocolate? Ábel. Es un hablador. Llámalo ahí a Pepo. Que Pepo diga que si dejó la guardia porque si no hay que ir con Pepo y diga para afuera. Ay, 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 ay. El marco le tiene una cotorra al día al pobre Simón Valle. Sí. Yo lo que soy es duro es... No, porque tú sacas el primer. Ellos andaban los dos ahorita. Oíste, Pepo, andaba el ojo. Yo dudo que no. Tu sabes el ojo. Máximo. Dique Máximo. ¿Cómo se llama? Márico 30 y el otro y Máximo. Y Simón Sonido. Simón Sonido. Pero yo hoy andaba haciendo el sonido atrás. ¿Atrás de qué? Atrás del carro. Ay. Pero que tú creas que yo andaba con un componente. Vamos a ponerte un, por ejemplo. Vamos a ponerte contigo. Y yo andaba para arriba y para abajo. Uh, bebe, vamos juntos. Y yo mamá... No, no. Yo no bebo. No, no. Habló un por ejemplo, eh. Pero ese ejemplo así no. Ah, pero yo me voy a poner con el pecho. Que andemos por lo menos con actividad. Ok. Vamos a ponerte juntos. Pero como bebe. Ok, ok. Está bien. Borramos esa parte ahí. ¿Y tú crees que yo me voy a poner aquí atrás en el carro? Atrás. Dicen que ir adelante. Alante contigo. Porque si yo soy hispanas, tío. Tú a mí no me puedes mandar para atrás. Sí, pero tú no compras un carro tampoco, entiéndalo. No, no. Tienes que ir donde yo fue el de SIDA. Porque eso es exigente. Si yo fue el de SIDA. Eso es lo que pasa. El papo y el Michael están juntos. Andes, ¿qué vas viendo? Mira. ¿Qué vas viendo? No se vino seguro. Pero ahorita no cabe el numerito más allá de Johan en la macota. ¡Ay! ¡Ay! ¡Atención, papo! ¡Están corriendo, fiados! ¡Atención, chicos, pared! Ahorita no cabe el número más en la macota de Johan de los fiados. Ay, 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 ay. Señores. Él cobra como nueve mil pesos. ¿Quién? Papo. Pero este sabe cuánto cobra todo el mundo. Este es el curador. En la zona, ¿cuánto se paga? Cuidado con lo pienso que te voy a pedir. ¿Eh? En la zona, ¿no? Como nueve mil pesos. Nueve mil pesos. No, eh, eh, mira. ¿Cuánto se paga en la zona? No, 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 no. Siete mil quinientos. No, 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 no. Solo son 16. No, no, no. Son como nueve mil. Dieciséis. ¿Mentuales, mensuales polandas? Y malo que usted se busque por la detra. ¿Ya? ¡Ey! Atención a la gobernación. El que coge su agua porque tiene polandas. Cancélenme, que voy pa' la zona también. Seguimos aquí. Pero papacho no va pa' ninguna. Acá es lo que pasa. Oye tú, no te lo metes, no te lo metes. ¿En qué te vas trabajando tú también? ¿De qué trabajo es ese desempeño? No, no, todavía. ¿Eres el futuro? Yo estaba para ir, para jugar. Yo todavía de un lado, eso no se puede hablar, eso son teclas donde no se pueden hablar. No, yo resolví ya. Tú lo tienes en la cintura, yo te lo tienes en la cintura. Tú sabes que está viendo eso muestra. Tú sabes que sin eso no se puede mover mucho. Tú sabes que no podemos mover mucho. Y lo logré, ya se dio. No, no está legalizado. No es ese desempeño patrón, no es ese desempeño patrón. No, ok. Oye, 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 oye. Ténganse cuidado como ustedes hablan. ¡Atención país! Oye, ténganse cuidado para no tener yo que ir a mi casa y sacársela. ¡Atención patente! Y expandir la casa. Impacto deportivo, lanzamiento. Franky Mirabal. Le vamos a montar los números. Le vamos a montar los números. Le vamos a montar los números. No saben lo que es cuenta de esa cédula. No, porque hay muchos soldados también. Que peñan sus ojos como es. Es por si acaso. Es por si acaso. No digas si es de la alpecha que se saca de ella. Pon el que es lo que es. Díganle a ustedes. Miren, mi tarjeta de cobro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tarjeta de cobro! ¡Tarjeta de cobro! ¡Ya para los números! ¡Que la saquean! ¡La tarjeta de cobro es el lobo! ¡Pérenla ahí! ¡Dile! ¡Dile! ¡Carnet, cédula y todo! ¡Uy! ¡Y el seguro se nace hasta aquí! ¡Dile al pechi! ¡Astar la gaviota! ¡Que sabe que esos documentos! ¡Yo no los puedo sacar! ¡Y el seguro se nace el lobo! ¡Mérenlo ahí! ¡No haga muchos paquetes! ¡Todo su papel! ¡Dile el que lo haga! ¡Atención para ahí! ¡Y la sabidora es que me dio el bodo navideño! ¡También! ¡Tú que estás ahí! ¡Yo no puedo hacerlo! ¡Porque tú me entiendes! ¡El que no sabe hacer ese paquete! ¡Lobo! ¡Halo tú el paquete! ¡Halo tú! ¡Halo tú! ¡Yo! ¡Estoy tan descomputado que el capo lo sabe! ¡Y él lo sabe como que yo creo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Cuándo estaban ahorita? ¡Dime que tú andas con el dedo! ¡Wey! ¡Wey! ¿Te enseñas? ¡No te voy! ¿Te enseñas? ¿Te enseñas? ¿Cuál? ¡Que vamos a salir hoy! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Ya que usted no la quiere aprender! ¡La voy a aprender con un dato peligroso! ¡Este hombre lo voy a moter en el video! ¡Yo le pongo lo que usted me pregunta! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Porque ustedes pusieron la mano arriba ahí! ¡No! ¡No! ¡Por eso! ¡Pues yo estoy se poniendo antes de esperar! ¡Atención gobierno! ¡Atención gobierno! ¡Atención para ahí! ¡Aquí hay un papá pegón! ¡Le da bien el toque! ¡Le da bien la comida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estamos legalizados! ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡Oy! ¡La vaina está demasiadas buenas! ¡Señor! ¡Ya la voy sento ahí! ¡Uey! 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 ¡Aguanten! ¡Levamos como una hora de videos ya! Y no podemos bucear con la gente ¡Pra despedir! ¡No! ¡No! ¡Vamos a despedir por ustedes que hay una autista que nos están sonando Absolutamente nada. Dejan de ladito para acá. ¿Querén eso? No, dejen eso, de ladito no. ¡Ven! ¡Ven Mandrake! ¡Ven! ¡Ven! No, no, echamos aquí todo duro, echamos aquí todo duro. Llegué duro, y también... ¿Cuál es ese que estaba aquí? El comandante es duro también, pero... Mandrake nunca ha sabido lo que iba a levantar un vlog. Vamos a ser có récupers, Top Rob. ¡Vamos a la bajada! ¡Vamos a esto, reg rebellion! ¡Siguen Dist 청ina, Madrake! ¡Diga, diga, diga! Pongame para un Pelosi. Diga Ponga, ponga Me pongo un Pelosi.... ¡Eh! ¡Tama, hay que trabajar! ¡Eh! ¡Eh, e! ¡Diga Pongame para un Eh! ¡No, dejen parar ese día! ¡Cantando, yo tengo esto! ¡Guau,aquí. y nosotros no somos culpables de donde nacemos pero si somos culpables de donde morimos hay muchos que la van a matar si usted quiso morir en su casa, son sus problemas yo hago mi diligencia, yo consegui mi cuadro yo voy con el hombra araña que me deja maito tranquilo por favor ¿cuál es el hombra araña? ahí es que está el problema el hombra araña me dice que el hombra araña me viene saliendo de la casa por ahí cosas que no son ciertas simon, vamos a darle un toque a la van a ver que se descargó la cámara allí me salí del foco, lo dejo ustedes cuando luego se entrevista tu voz psicópata atención califa yo espero que después de hoy tu no hable de mi por ahí si tu no te vas a venir aquí a sentarte en la cabina frente a cámara no me mencione más califa califa es... califa es... todo el mundo sabe que usted no gasta todo el mundo sabe que usted no gasta, todo el mundo sabe que usted es un bar traile un tubar un bar se lo pone con el hombre que viene a la barita un café o ¿con qué está cotizado? ¿con qué viene el bar? ojalá porque esto es muy bendición para eso que es un bloco haya comprado máximo oye lo que ellos tienen que agarrar y sentarse en su casa y pasamos la noche yo no yo no estaba en de Luis Miguel y Luis Miguel me dijo que vamos a pasar demasiado no salió en cámara él se fue también la trepapa no salió en cámara lo que ellos querían tú sabes que él no va a salir para porque tampoco espérame a ver tú sabes que él no va a salir el bar el bar la trepapa no salió la trepapa no salió no salió el bar jajaja y el peñiro No salió. Rocky ven para atrás señores cadena de papas ven para el artista Vamos a ir por una cantita, y que yo sé, vamos a ir sin miedo, porque aquí no hay miedo. Es Butú, es Butú, es Tíbez. No, es una coreana. Es Tíbez? Es Butú. Una coreana, yo ese de mí. Uy, ya el chucho lo dijo. ¿Y cómo es usted? La mancha negra, la mancha negra. No sé. De hasta mi medida, pero yo respeto. La mancha negra es tu bro. A su respeto. Májate, chulo. Si me gusta el buitre de la macera. Lo del almacén, los buitres. Cuéntame de los buitres, el almacén. Pero que son gente que tú dices que son duros, pero tú me lo vayas haciendo la diligencia. Para los buitres ya tengo, dejando de esperar uno y medio, porque soy mal tinta. Está bien, está bien, pero ahora... ¿A dónde Vidal? A dónde Vidal. Vamos a la de alta gama. Máximo, pónganmelo ahí. ¿Anda ahí hay? Los buitres de la macera. Anda Vidal, viita mía. Puede ir todo el mundo para allá. No, porque yo me escondo allá. No, Ande Vidal me escondo yo. ¿Cómo le dicen la perra? No, Ande Vidal. No, no, no. ¿Cómo le dicen la perra? ¿Aquí, el morro al chamaqui? ¿Cómo le llaman el morro? ¡Gorrio! 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 Estos fin de semana vengo por hacer una improvisación para Grow, paraboat служ... ¡Gorrio! ¡Hor Muscar, para beans, pasιά! ¡Puést đến! ¡Gorrio! Por todos los papás como... Es una vaina también, los viajeros no están brillando, todos parecen un grupo de tigres aquí, pimpeados, y los viajeros se fuen para allá, esa ropita también allá, se les fue el líquido a la ropa de USA, se les fue el líquido a la ropa de USA, se les fue el líquido a la ropa de USA, se les acabó el brillo a la ropa de USA. Claro que pueden viajar y pueden con un avión, uno todavía no tiene oportunidad, pero yo gracias a Dios, y gracias a la base, me he montado en helicóptero, no, pero puede ir al consulado y le dan una visa porque usted es militar, sin problema ninguno, le sale, usted es lo que no va a hacer, sabe su sistema, los que no sean militar se pueden ir por México, no, no, usted puede ir de paseo para allá, con 80 mil, 90 mil, usted va de paseo, ¿dónde está los 80 mil? Y tú quiere, que tú eres lobo, y tú quiere, te queda, y tú quiere vida, ¿eh? Ay, ya, ya. Señores, ya para les pedí, que hemos abusado del tiempo, para les pedí darle de la ropa a Rodrigo, porque yo a Rodrigo haciéndose ya hacer rato. Ah, me lo monto, me lo monto, ya me de cámara me lo monto, ya me de cámara me lo monto, ya de cámara me lo monto. Ah, me de cámara me lo monto, que está oficiado, es que está oficiado a esos niñas lindas, él. Es el más cotizado que hay aquí en la planta de UK. Me lo monto, me lo monto. El hermano del lobo, el guía. Él se puede hablar porque ese tiene las peluches. Pero dime tú, el Michael. El Michael. ¿Y el Michael 30? Michael 30. ¿Tú me entiendes? Ah, pues tú lo entiendes. ¿Tú me entiendes? Coño. Porque yo veo uno tiene rica y yo se lo meto. ¿A quién tú se lo metes? ¿A Carapacho? Que uno la ve, Pacha. Coño, coño. Pero uno cuando anda durísimo, tú sabes que uno la coge todo porque no vamos a hablar. Pero cuando ya pasa de las 12, de las 1, que uno está en la fiesta así. No, que es como dicen los hombres. Hora nocturna. Hora nocturna. Esas mujeres que se llaman Chotilde, uno la ha exclamado a esperar que pase las 12 o las 12. Si no apareció nada. Están soltando código privado. Que el Michael lo manda a mujeres duras. Que mujer dura, Michael, Michael, Michael. Que yo se lo meto, que yo... Ahora, ahora. Para el piso, entonces. Para el mes de junio, antes, si yo quiere. Este que está aquí a marcar la diferencia. Para el mes de junio, antes. Lo tengo evidenciado. Este que está aquí a marcar la diferencia. Porque cuando el caño jayó... ¡Oh! Yo dije... Y el caño tiene una planta. Y nadie puede ver su planta porque la mangó. Se metió para... Es la flor, es la flor. Es la flor. ¡Oh, Dios mío, niño! ¡Oh, Dios mío, niño! Yo te vi a cuando yo... Cuando yo te... Yo me pasé para... Él se puede hablar porque él está más cotizado que el Michael. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo estaba conmigo hasta el fuego. Yo ahorita es 3-0. Más, se me van a llamar a ese video. Y la ilusión libre. Ese video es la videollamada. Con audio, con audio y todo. La verdad es que ya... Señores. ¿Me tiró el fuego? Ya... Está bueno, señores. ¿Vos a ir a volar para impedir? Si aquí está el que está aquí, va a salir el pavo. ¿Vos a ir? A volar. ¿Vos a ir a volar? ¿Vos a ir a volar? ¿Vos a ir por aquí? Porque se lo boturó un código puerto. La volar te lo vi. Entonces... La volar te lo voy a tomar. Yo quedé a tomar el aéreo en marco. ¿Vos a ver? ¿Vos a ver? Mi gente. Esto estuvo bueno. Excúsenlo que nos pasamos con el tiempo. Denle like, comente, suscribanse. Y viene más proyectos, viene más proyectos, viene más proyectos, vienen cosas buenas Oye, ¿qué es lo que? Dale like, suscríbete, comenta, comparte, ya, contento Yo voy a venir y te voy a un primo para que tú vas como que En los patrullas, ya ustedes saben, adiós